La institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, Col Mayor, una de las cuatro primeras instituciones de educación superior para mujeres en el país, fue fundada en 1945 bajo el nombre Colegio Mayor de la Cultura Femenina. A partir de 2006 se ascribe al Sistema de Educación Superior de la Alcaldía de Medellín y es hoy parte de la Ciudadela Universitaria Pedro Nel Gómez. Ofrece programas tecnológicos, profesionales y de posgrado en los campos del saber de la administración, ciencias sociales, arquitectura e ingeniería y ciencias de la salud. Me apasiona la cocina porque creo que es un arte, me encanta crear platos, me encanta formularlos, me encanta poder llegar a las personas y darles toda mi preparación. Estudio planeación y desarrollo social y me apasiona porque quiero aportarle un granito de arena al cambio y a las transformaciones de la ciudad. Invito a todas las personas que quieran estudiar arquitectura a que se unan a nuestra facultad. Es un lugar muy chévere, muy interesante, donde podrán desarrollar todas las capacidades necesarias para ser un excelente profesional. A mí me apasiona mi carrera porque puede apoyar en el diagnóstico y de esta manera se salvan vidas. No es solamente estar encerrado en un laboratorio, sino que la carrera trasciende más de ello y va a permitir y va a tener un impacto muy grande en cuanto al diagnóstico de pacientes. Con una oferta académica en constante evolución, pensando además en la formación integral de estudiantes autónomos, pluralistas y competentes y en el bienestar general de la comunidad, nuestras funciones misionales son ofrecer programas académicos de pregrado y posgrado pertinentes y de calidad. Realizar actividades de investigación científica y tecnológica propias de su actividad académica. Fomentar y adelantar proyectos en beneficio de la comunidad a través de la extensión y la proyección social. Oferta académica. Facultad Ciencias Sociales. Liderazgo en la construcción y gestión de políticas que aportan al desarrollo comunitario. Facultad de Administración. Liderazgo de la mano del desarrollo socioeconómico y cultural. Facultad de Ciencias de la Salud. Conocimiento al servicio de la vida. Facultad de Arquitectura e Ingeniería. La construcción y la ingeniería para el desarrollo sostenible del territorio y de la sociedad a favor del medio ambiente. Con más de 70 años de experiencia en el sector académico, la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia se destaca por formar profesionales autónomos, pluralistas y competentes. Por ello se compromete a través de su proyecto educativo con la calidad académica, el fomento de la investigación, la apropiación social y difusión del conocimiento, para así ser reconocida por la generación de procesos transformadores que contribuyan al desarrollo social, económico y ambiental de la región y el país.